Hola, y bienvenidos al Bocado Grande. Hoy, tengo un invitado muy especial. Él es un chef renombrado de Inglaterra y tiene un restaurante lujo que se especializa en la comida criolla. Al chef le encanta mi programa. Yo presento Gordon Ramsay. Ven a la cocina, Gordon. Hola, Rob. El gusto es mío. Hagamos un plato favorito de mi gazpacho. A mí me fascinan los sabores variados en esta comida sabrosa. Aunque el gazpacho no tiene carne, el plato tiene mucha proteína porque hay frijoles. Excelente. A mí me gustan todas las sopas. ¿Cómo empiezas? Una vez que has comprado los ingredientes, corta los tomates, la cebolla, los pimientones y el pepino con un cuchillo. Se cauto. Después, troquea el ajo. A mí me cae bien ni el ajo ni la cebolla. Qué macana. Aún cuando a ti te chocan las comidas, al plato le importan estos ingredientes. Ahora mezcla las verduras en el bol. A fin de cuentas, añade las verduras a un base de tomate. El plato es completo. Fenomenal, Gordon. A mí me parece que la comida es rica. Gracias por ver el bocado grado. Gracias por ver el video. Protocolo. ¡Gracias! ¡Gracias!